Como Evin, Joan Nieto Londoño fue identificado el motociclista que falleció en un aparatoso accidente registrado sobre el mediodía de este lunes 12 de febrero. Según versiones de testigos, Nieto perdió el control de su vehículo debido a un polisombra que estaba ubicado en una de las esquinas de esta cuadra de la rampa. A ver, la vía donde ocurrió el accidente es de un solo sentido, desde la carrera quinta hasta la carrera sexta, con calle 46. Uno de esos vehículos venía, al parecer, venía en contravía, en sentido contrario a la vía. Y aquí se han hecho operativos con distintas autoridades, como la Policía Nacional, pero desafortunadamente los motociclistas no guardan respeto por las normas de tránsito y se ocurren este tipo de eventualidades. Frente a este hecho, el oficial del Cuerpo Motorizado de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja dio a conocer la hipótesis que manejan las autoridades sobre el hecho. Presentamos un caso de homicidio culposo en accidentes de tránsito entre dos motocicletas. Una venía en sentido contrario a la vía y la otra, pues al parecer, presuntamente, está haciendo vanivoras peligrosas, pero todo eso es materia de investigación. Sin embargo, estas autoridades continúan realizando las respectivas investigaciones que conduzcan a las causas reales de este accidente. Gracias.